Hola, soy Carla Zunino y hoy te contaré una de las historias de los 100 años de la radio en Chile. La masificación de la radio a todo público empujó a que productos de uso cotidiano contrataran espacios publicitarios. Así es como sonaba el comercial de aceite Dos Banderas en la radio. Aceite Dos Banderas y no hay nada que hablar, sino para ensalada, único en la sartén, su calidad probada a todos hace bien.